Atención. La advertencia que he mencionado en la edición anterior, también será aplicada para esta segunda parte del iceberg, por lo que no se me hace necesario el volver a repetirla. Por lo que, sin más preámbulos, podemos darle inicio a este vídeo. Nivel 3 Videodefensas Las videodefensas son un formato de vídeo en donde los usuarios, valga la redundancia, se dedican a defender a alguien o a algún producto en particular, sea caricatura, película, consola, videojuego, etc., de la mala recepción que un sector mayoritario tiene por sobre estos últimos anteriormente mencionados. Cabe aclarar que en la gran mayoría de las videodefensas, los autores de estas mismas, más que dar argumentos sólidos, estructurados y concisos, se concentran en dar sus opiniones y en justificar de una forma totalmente subjetiva, las razones por las que determinado objeto, producto o persona no merece ser odiado por la gran mayoría del público en concreto. Loquendo Fails Los canales llegaban a resubir algunos vídeos de varios loquenderos como Fail, sea por el motivo que sea, con el objetivo de difamar a esos usuarios en particular, y porque a la vez, a esos administradores no les gustó lo que esos usuarios hayan dicho o hecho en sus producciones, como si estos le tuviesen alguna especie de rencor. Comandos avanzados de loquendo TTS Director Este dato hace referencia a una de las funcionalidades que poseen las versiones más actualizadas de programas como el anteriormente mencionado. Gracias a dicha función, es posible que algunas de las voces de loquendo, como la de Jorge, Diego, Carlos, Carmen y muchas otras más, puedan expresar sus emociones, como risas, suspiros, tos, bostezos, etc., mediante ciertos códigos o comandos, como a mí me gustan llamarlos, que se introducen de manera directa en el texto. Es gracias a las emociones que producen dichas voces dentro del texto, que mejoran mucho la narrativa del audio loquendo, volviéndolas un poco más semejantes a la voz humana natural. Pero, si somos un poco realistas, la verdad es que estos comandos casi ni se utilizan en vídeos loquendo. De hecho, estoy casi seguro que la gran mayoría de los loquenderos activos aquí en YouTube, no se molestan en utilizar este recurso para sus audios loquendo, sea por desconocimiento, o por falta de interés. Es más, si es que se llegasen a utilizar, es muy poco probable que nos lleguemos a encontrar con producciones loquenderas en donde estos mismos aparezcan. No niego que hayan loquenderos que han utilizado este pequeño truco, pero son tan pocos que básicamente se los puede contar con los dedos de una mano. Podría mencionar a usuarios como Fingaz, Jetta Irliner 1987, Sparkman 64, entre otros usuarios más, pero en muy raras ocasiones se los ha visto emplear los comandos de voces como recurso en sus vídeos. Ahora, si tendría que mencionar al que, de lejos se destaca por utilizar los comandos de voz casi de manera frecuente, sin dudas ese sería necrotemante. Digo, ¿quién más si no? Hasta ahora él, es el único de tantos loquenderos que le ha sabido sacar provecho a este recurso en múltiples vídeos contra Dross, para mofarse, contradecir y exponer ciertas actitudes, acciones, palabras y comportamientos que el perturbado del 7 ha hecho con el pasar de los años. La falsa muerte de Cabrisene. Este dato hace referencia a un suceso ocurrido en el 2008, teniendo como protagonistas a dos usuarios en particular. El anticristo 1945, y el propio Cabrisene. Pero antes de pasar a hablar sobre el tema principal de este artículo, les voy a explicar de manera detallada quiénes fueron estos dos usuarios, y de paso, los voy a poner un poco en contexto. El anticristo 1945 era un loquendero que primeramente empezó subiendo videocríticas imitando el estilo característico de los documentales del anticristo 2007. Subiría también vídeos hablando de diversos temas serios y de interés general, como el maltrato animal, pero de la nada y por pura moda, cambiaría su formato a la del típico loquenderito novato que solo tiraba mierda, argumentaba muy poco y no aportaba casi nada en sus vídeos. Cuestión, que este usuario se volvería famoso básicamente por realizar críticas mediocres, repetitivas y llenas de insultos, por no decir que en algunas ocasiones recurría al infame copy-paste como método para la realización de sus producciones. Eso fue, hasta que muchos se dieron cuenta de sus maniobras, y lo desenmascararon realizándole un sinfín de críticas en su contra, que lo dejaron muy mal parado. Y con respecto a Cabricene, pues, este era un usuario bastante peculiar. Si bien contaba con una cuenta en YouTube, se caracterizaba más por estar activo en redes sociales ajenas a esta última, como por ejemplo, las extintas Metroflog y MySpace, subiendo fotos de sí mismo. Él y el Anticristo 1945 eran muy cercanos, y juntos generaron cierta controversia en esos tiempos. Por ejemplo, ellos fueron los que administraban la cuenta Clon del Iluminado 7. Ya saben, aquel usuario que hacía vídeos anti-metal y se burlaba de sí mismo. Sumado a eso, estos dos usuarios también administraban otra cuenta conocida como el Dios de la Tierra. En ese canal se hacían pasar por un emo, haciendo vídeos cringe donde los miembros del Ejército Pensante, y el Anticristo 2007, se auto-humillaban ante él. Cabricene bien decía ser anti-otaku, pero la realidad es que no aportaba nada en sus vídeos, ya que hacer controversia era lo que sabía hacer bien, al igual que varios usuarios de esa época, como Inquisidor 2008, Constantin HD, y el Abuelo Troll en su peor etapa. Esto que he acabado de mencionar, sirve para que se den una idea de lo mierdas que podían llegar a ser estos dos usuarios actuando juntos. Y eso que todavía no les he mencionado sobre los infames torneos Loquendo del Anticristo 1945, en donde una de sus ediciones, estaba arreglada para que convenientemente el campeón de esta última sea el propio Cabricene. O al menos eso llegué a escuchar, ya que él había realizado como tres torneos en un año, pero de esos no sé mucho, creo que el último se terminó cancelando. Luego de haberse mandado las mil y un cagadas, Cabricene fingiría su muerte por todo YouTube. Gracias a esa maniobra, llevaría a que varios usuarios salieran a defenderlo, alegando a que borraran los cientos de videos que habían en su nombre. El Anticristo 1945 al estar enterado del plan, anunció su retirón y bien todo el mundo supo sobre la muerte de Cabricene. Aunque después volvería al sitio para seguir armando salseos, pero eso ya es otra historia. Ahora bien, los rumores recurrentes que se decían sobre su muerte eran que el tipo habría muerto producto de una borrachera, o al menos eso era lo que se decía en aquel entonces, y que su perfil de MySpace ahora pasaría a estar en manos de amigos cercanos a este último. Ahora bien, dicha movida realizada por el propio Cabricene, hizo que el tiro se le saliera por la culata, debido a un factor insignificante pero de vital importancia. ¿Se acuerdan cuando les dije que el usuario era activo en otras redes sociales ajenas a YouTube? Bueno, resulta ser que luego de anunciar su falsa muerte, al usuario se le ocurrió la brillante idea de actualizar su perfil de MySpace, actualizando su estado de ánimo a borracho, haciendo alusión a la forma en la que supuestamente murió. Cuando todos se enteraron que no estaba muerto, todo el mundo salió a atacarlo en su cuenta y terminó cerrándola, debido a todo el hate producido por esa broma de mal gusto. Shiron Darkstar 86 administró la cuenta de Jed Lockendo. Referencia a la sospecha de que Jed Eye Cleaner jamás regresó de su retiro en el 2011. Como bien sabemos, Jed se alejó de la comunidad del GTA San Andreas al punto de borrar su primera cuenta ya a comienzos del 2010, y no volvió a mencionar nada respecto a dicha comunidad. Eso hasta agosto del 2013, cuando Jed en su cuenta de respaldo subió un video de regreso previo a resubir sus parodias. Ese video eliminado fue más que curioso, pues el mismo iba dirigido directamente a lo que la gente quería oír. Y como justificación del repentino cambio, Jed decía estar inspirado por el homenaje que le hizo Shiron Darkstar 86, usuario al que no se refirió como amigo, a pesar de que ya lo eran. Y el regreso en cuestión no se quedó atrás. La interacción durante la época de resubidas fue casi nula. Resubidas que no sé si vienen de los archivos originales o de descargas, pues sus videos siempre estuvieron a 480p. Luego salió la famosa colaboración entre estos dos usuarios, y nada más que eso, ni siquiera en cuanto a actividad del usuario, salvo por una colaboración muy rara con Ridiculeando que nunca anunció, y que nadie esperaba. Es decir, el usuario se encontraba de regreso, pero muy de paso. Un usuario que terminó harto de una comunidad que jamás cambió, de repente regresa a apelar al hype de estos mismos, para resubir videos ya disponibles en la página, y para colaborar con un amigo que presentó muy de incógnito, y todo en un canal exitoso donde logró separarse de su público inicial o de lo malo de este. En definitiva, su regreso fue extraño. Y por cierto, mencionar que fueron amigos es también admitir que Jetta Irliner dio su visto bueno y le prestó su cuenta, pues el propio Jetta ya no tendría ganas de hacer videos ni de interactuar más que con unos pocos, ganas que hoy podemos ver que jamás regresaron, ni siquiera para dar un cierre a todo el asunto. Doblajes paródicos con Loquendo Algo que me gustaría agregar a lo ya mencionado por Ramge en niveles anteriores, es que la parodia existe en todos los géneros, incluyendo la literatura, la música, el cine y la televisión, inclusive en redes y portales de videos como YouTube, en donde se pueden encontrar un sinfín de versiones alteradas de fragmentos originales de diversos contenidos audiovisuales. En estos medios se pueden llegar a tocar diversos acontecimientos políticos, sociales y culturales, los cuales pueden ser asimismos parodiados, empleando recursos irónicos para emitir una opinión generalmente transgresora sobre la persona o el acontecimiento parodiado. Los doblajes paródicos, sean con Loquendo o no, hacen referencia al doblaje no profesional de material audiovisual como películas, series de televisión o canciones, cambiando su doblaje original por uno alterno en donde posee los diálogos modificados para que los personajes tengan líneas más cómicas. Las parodias Loquendo vienen rondando en esta plataforma desde que Finga subió su video más icónico, allá en el lejano 2006. Una de las particularidades que destacan a estas parodias, al igual que las parodias de GTA San Andreas, es que los usuarios que hacen estos tipos de doblajes por lo general, recurren a la utilización de chistes de humor grosero, y un uso excesivo de chistes sexuales y de doble sentido, para hacer que la trama, las situaciones y escenas que se generan en la misma, sean más graciosas para el espectador. Hay otros que con tal de volver a su producción más llamativa, hacen uso de la edición para añadir efectos, objetos e imágenes que originalmente no se encontraban dentro de la sursa a la que se está parodiando. La intro de Mr. X 9007 apareció en un programa de Televisa. Este dato es, más que nada, un extraño acontecimiento verídico que el propio Mr. X contó en uno de sus videos. Dentro del mismo, el propio usuario describe que se enteró de dicho suceso, debido a varios comentarios que sus suscriptores le dejaron en su página de Facebook, avisándole a este último que el video en cuestión, apareció en una sección del programa matutino de Chimentos Mexicano, conocido como hoy. Como el usuario se dedica a realizar contenido en contra de Televisa, como era de esperarse, dicha movida empleada por esa empresa no se la tomaría del todo bien. En su video, el usuario comentaría lo siguiente. Sin duda fue algo muy extraño estar, viendo la televisión tranquilamente y que una de tus creaciones aparezca de pronto en cadena nacional, este hecho sería un gran honor si estuviéramos hablando de un programa de renombre, sin embargo tristemente apareció en hoy, un programa protagonizado por la escoria de esa televisora de mierda, y a pesar de que no apareció mucho tiempo, es vergonzoso salir en un programa tan mediocre, de la misma manera que pusieron mi intro me gustaría que vieran mis videos para que se den cuenta de las estupideces que hacen en sus programas. Peleas y rivalidades entre usuarios. Las personas a lo largo de la historia se han caracterizado por ser conflictivas, ya que siempre ostentan en atacar al otro, sea por mero disgusto o por discrepancias en gustos, creencias, opiniones, ideologías y pensamientos políticos. Por ende, no es sorpresa que aquí en este sitio, los conflictos entre usuarios sea una actividad casi frecuente. Con los loquenderos sucede algo similar, ya que siempre se han visto involucrados en discusiones con diversos usuarios que les han llevado la contraria en cuanto a opiniones, gustos y modos de pensar, sea de buena o mala manera. Véase por ejemplo casos como los conflictos que tuvieron los loquenderos anti-otakus y los otakus, el ejército pensante contra las llamadas escorrias del internet, metaleros y reguetoneros, loquenderos y anti-loquenderos, loquenderos y la comunidad grony, loquenderos y videobloggers, y la lista sigue y sigue. Loquenderos contra videobloggers. Este tema trata acerca de ciertas confrontaciones, en su mayoría vía videos de YouTube, entre loquenderos y ciertos usuarios y creadores de contenido, mayormente youtubers y videobloggers, que tienen ciertas opiniones negativas hacia la herramienta, los usuarios que la emplean y el contenido creado con el programa en cuestión. El origen de este conflicto nace a partir de un video subido por el videoblogger Soitato, en colaboración con unos 36 amigos que él apodaba como la familia de YouTube. Esta fue una iniciativa de los primeros videobloggers latinoamericanos que había en ese entonces, aunque todos ellos iniciaron en el videoblog tiempo después de que los loquenderos, ya dominasen casi toda la página de inicio de YouTube. Ciertos fundadores del ejército pensante se sintieron ofendidos, ya que los loquenderos llevaban haciendo videos mucho antes, de que aparecieran los videobloggers en la plataforma. Por eso sintieron como un insulto que estos últimos se autodenominasen los representantes del YouTube latino, cuando sus números palidecían frente al de muchos loquenderos. Esa fue la primera afrenta. Cuando los videobloggers contestaron fue para peor, ya que estos insistían en ser el rostro del YouTube latino, debido a que los loquenderos no mostraban su cara ni su voz. Esa sería la gota que derramó el vaso allá por el 2008. Y por supuesto, eso ocasionó a que se creasen un sinfín de estereotipos y etiquetas que envuelve a los usuarios de toda una comunidad. Pero el argumento inicial que muchos videobloggers utilizarían y sostienen a día de hoy para desprestigiar a los loquenderos, estaría vinculado al uso de las voces sintéticas, ya que éstas están asociadas con el anonimato en Internet, y lamentablemente, para algunos videobloggers es la vía perfecta para considerar a la comunidad loquendera como una parda de cobardes que no tienen las agallas de mostrarle su voz y su rostro al público que mira su contenido. A diferencia de los videobloggers, los loquenderos no podemos captarnos de ser miembros de un colectivo por el simple hecho de hacer un video con ciertas características, más sin embargo, el simple hecho de ser loquendero, nace del acto de querer pertenecer a algo más grande que uno mismo, es tener algo que decir y buscar un medio práctico para ello. Aún cuando no se compartan los mismos objetivos y metas con los usuarios anteriormente citados, recordemos que cualquiera, en cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares que sean, sin temor a ser coaccionados, al silencio, la crítica o al conformismo que tienen ciertos sectores sobre otras personas. Los precios de las licencias de las voces loquendo. A través de los años, anduvo circulando algunos rumores sobre la venta de loquendo a otras empresas. Fuentes más recientes indican que fue recién en el verano de 2011, cuando se anunció que dos empresas multinacionales con sede en Estados Unidos, Nuance y Avaya, estaban estudiando la posibilidad de una toma de posesión de la misma. La que tomaría ventaja de esto serían WANs, asegurando la compra del loquendo y adquiriendo todas sus voces, para así modificarlas y mejorarlas en cuanto a modulación y expresión se refiere. Gracias a esta maniobra empresarial, programas como el loquendo TTS Director, y los productos del loquendo cuando formaban parte de la ya inexistente Telecom, han quedado efectivamente obsoletos y descontinuados. Actualmente, la política que ofrece Nuance sobre sus productos, son pensadas para que sean utilizadas por empresas grandes o de prestigio. Sin embargo, los productos no son ofrecidos a las pequeñas empresas, menos aún para los freelancers. Esta compañía tiene esa política debido a que los precios de la licencia de cada voz sintética, cuestan alrededor de 30.000 dólares, y no creen que simples freelancers, o aquellos que tengan una microempresa puedan comprar una licencia que para colmo tienen que ser renovadas constantemente. Con ello también significó que todo lo que conocemos por loquendo y las voces que, a menudo solemos utilizar para la creación de contenido en YouTube, actualmente califican como abandonuer. Pero eso ya es tema que más adelante trataremos en este iceberg. Historiadores loquenderos En YouTube podemos encontrarnos con diversas variantes de usuarios que encajarían perfectamente bajo esta definición. Se puede considerar como un historiador loquendero, aquellos usuarios que se dedican a registrar, sea de manera parcial o total, mediante videos, entrevistas o artículos escritos en sitios como Blogger o WordPress, algunos datos, curiosidades e información sobre los sucesos y acontecimientos más importantes del submundo del loquendo. Ejemplos hay varios a destacar, como por ejemplo, los videos de usuarios como Windows Desatendidos, Loquendo Epyx, Project BRS7, Recuerdos loquenderos, y un largo etc. También se puede llegar a considerar un historiador loquendero, a los usuarios que, realizan producciones loquendo en donde se dedican a contarnos algunos eventos más importantes ocurridos en la historia de la humanidad, por medio de sesiones grabadas de juegos de estrategia, como el Age of Empires. La desaparición de Anchuan. Anchuan era un loquendero proveniente de España, y fue considerado por muchos como uno de tantos loquenderos de época, que no solo ha dejado su huella en YouTube, sino que además, sentaría las bases de muchas de las producciones loquenderas de aquel entonces. Su canal sería creado el 16 de agosto del 2006, y en el mismo, primeramente se dedicaría a subir unas cuantas críticas, parodias y doblajes loquendo, bajo el nombre de loquendo S.A. Posteriormente, dejaría de lado las críticas para utilizar el gmod como recurso y herramienta adicional, para la realización de algunos videos random, de entre los cuales, se destacan sus parodias loquendo. Contenido que, cabe aclarar, en aquel entonces era una completa novedad. Si bien sus parodias loquendo en gmod, le hicieron ganar cierta fama entre el 2008 y el 2009, la realidad es que Amchuan no era alguien particularmente conocido dentro de los círculos loquenderos latinoamericanos, pero gozaría de cierto reconocimiento por parte de sus compatriotas, convirtiéndose en la influencia de muchos loquenderos gmoders, que se han inspirado gracias a sus trabajos. Y no solo eso, ha llegado a tener una página propia, en donde podías comunicarte con el propio Amchuan sobre diversos temas, algunos de estos correspondientes al contenido que subía en su canal. Aunque, de manera inesperada, cerraría su cuenta el 6 de septiembre del 2009, desapareciendo de YouTube sin decir nada. Un mes después su canal sería abierto nuevamente, pero no mostraría actividad alguna, ya que dentro del mismo no había videos subidos, y su caja de comentarios se convirtió en un foro de debate y especulaciones. La hipótesis más aceptada sobre lo sucedido, es que el propio Amchuan se había cansado de hacer loquendos, debido a que este último llevaba meses sin subir una nueva producción. Aunque también, hay ciertas versiones que afirman que Amchuan terminó hartándose de subir videos, debido a que este último estaba ocupado con sus estudios. También se teorizó que el canal, fue reabierto por un amigo que sabía sus datos de acceso, por lo cual solicitó la reapertura del canal sin mayores objeciones. La solicitud de reapertura de canales, en ese entonces, solo requería poner el correo electrónico de la cuenta asociada, y no hacía falta contraseñas ni mayores datos personales. Durante semanas el canal estuvo en stand-by, y fue finalmente en diciembre, creo, que se cerró definitivamente, al parecer por obra del mismo Amchuan, al descubrir que no respetaron su decisión de retirarse, aunque, también hay varios rumores que afirman que fue el propio YouTube, quien terminó cerrando su canal debido a la inactividad del mismo. Desmintiendo mitos de la Big Web. La Big Web es un tema del que se viene hablando desde hace un par de años. Pero en cierta forma se ha convertido en una especie de tabú, principalmente por todo lo que se especula sobre la misma. Esa especie de tabú, por así decirlo, se generó en base a la creación de falsos rumores que ciertos youtubers les han impuesto a su audiencia, por medio de la desinformación, el sensacionalismo, y la exageración de experiencias vividas. La característica o premisa esencial de la inmensa mayoría de temas vinculados a la Big Web, así como el tema en sí mismo, es la presencia de actos y contenido ilegal. Es gracias a eso, que muchos usuarios automáticamente relacionan a la Big Web como un sitio con una enorme cantidad de información maliciosa, archivos secretos, ventas ilegales de armas y drogas, sicarios a sueldo, hackers a sueldo, contenido SNAP, CP, automataciones y homicidios transmitidos en vivo y en directo, y demás cosas desagradables que si bien es posible encontrar allí, no abarca en su totalidad todo lo que representa a la Big Web como tal. Es por eso que en YouTube, hay algunos usuarios como TheKidderSlash, que se dedican principalmente a desmentir videos y contenido proveniente de la red que solían estar asociados a esta, con el propósito de mostrarle a la gente la verdad. Yukendo. Yukendo es el nombre que recibiría la primera cuenta de Tumentio, la cual sería abierta en algún punto del año 2008. En esta se dedicaría a subir críticas loquendo, análisis y videodefensas hacia las caricaturas y la animación. Manteniendo el mismo contenido a día de hoy, bajo su perfil actual. Tumentio se caracterizaba por usar la objetividad en sus videos, algo que era poco convencional para la época, debido a que no se usaban argumentos sólidos en ese entonces, además de demostrar madurez en estos mismos pese a su corta edad de 13 años. Este canal permanecería abierto hasta el 2011, año en donde sería cerrado por parte de Tokio TV, debido a varios reclamos de derechos de autor. Pese a eso, actualmente gran parte de sus producciones pudieron recuperarse mediante resubidas de otros usuarios, fanáticos y suscriptores, o por parte del propio Tumentio. Ozakalabi odia a los nintenderos. Ozakalabi es un usuario que se dedicaba a realizar videocríticas y tops sobre videojuegos. Dentro de sus producciones, él solía hablar pestes de algún juego o de alguna consola de sobremesa de la gran nene, con tal de hacer enojar a los recalcitrantes fanboys de Nintendo, los cuales, el propio Ozaka ponía en evidencia en algunos de sus videos, en donde se mofaba de ellos cuando estos mismos defendían un producto proveniente de esta compañía. Contrario a lo que se creía sobre este usuario, el cual supuestamente realizaba videos en contra de los nintenderos porque este mismo los odiaba a muerte, Ozakalabi era un troll que no te tenías que tomar en serio. Aunque, hay personas que a día de hoy siguen debatiendo si realmente lo fue o no. También no podemos olvidar sus videos de preguntas frecuentes, que hasta ahí no podían faltar sus insultos tan característicos. Este quizás sea uno de los pocos usuarios que estuvieron activos desde hace más de una década hasta hoy en día, pero de los que no han cambiado mucho desde entonces. Actualmente lo encontrarás en su canal conocido como Loquendo Video Reviews. El Anticristo 2007 y el Iluminado 7 son la misma persona. Esta es una creencia bastante antigua que se originó en base a la tensa rivalidad que hubo entre estos dos usuarios y sus respectivos fanáticos, allá a finales del 2007 y comienzos del 2008. Hubieron varias personas que en su tiempo realizaron videos respecto a esta creencia, y en los mismos dedujeron que estos dos usuarios eran la misma persona, mediante una teoría rebuscadísima y agarrada de los pelos. Esta última explicaba que el Anticristo creó la cuenta del Iluminado 7, para llevarse a sí mismo la contraria, ya que la idea de toda esa movida formaría parte de un plan para engañar a la audiencia, y así hacer que su figura se hiciese más conocida, debido al hate que los enardecidos y encolerizados miembros del ejército pensante le daban al personaje del usuario de los mil apodos. Esta teoría como bien sabrán, se desmintió rápidamente debido a un factor importantísimo, que evidenció que estos dos personajes tan particulares no eran la misma persona. Ambos usuarios eran diametralmente opuestos, pero no en el sentido caricaturesco en donde uno era representado como el bueno, y el otro como el malo y viceversa, sino porque ambos usuarios se expresaban de formas totalmente opuestas en sus producciones. Mientras que el Anticristo en sus videos se destacaba solamente por criticar, atacar e insultar con ingenio a todo lo que en ese entonces estaba de moda, el Iluminado 7 resultó ser más pasivo que su némesis, ya que solía manifestarse dando buenos argumentos, que le quitaban fuerza y peso a todo lo que el Anticristo narraba en sus documentales, ya que él quería demostrar que este último era una mala influencia para la gente, y que debía haber tolerancia entre éstas. Gracias a eso, los detractores no se hicieron esperar, y el Iluminado se ha convertido en uno de los usuarios más odiados en toda la historia del YouTube. Se retiraría a causa de todo el hate que había en contra suya, y posteriormente aparecería un clon que satirizaba al Iluminado 7 original, subiendo críticas troll que hacían énfasis en burlarse a sí mismo y a los rockeros y metaleros. Hasta que en el 2012, el Iluminado original volvería en una cuenta llamada DJ Kairos, para aclarar muchas cosas como todo lo antes mencionado. Al poco tiempo de su regreso, el Iluminado 7 dejaría su canal inactivo por un par de años, hasta que a finales del 2021, su cuenta original sería eliminada por razones desconocidas, llevándose consigo varios videos de entre los cuales, se encontraba el primer video loquendo, que él había realizado criticando al anticristo, y su video log explicando su regreso. Pero afortunadamente regresaría a YouTube en ese mismo año, con una nueva cuenta conocida como Kairos Neo, en donde hace sketches de humor de corta duración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!